El culo que viene Ok, está en cámara que me dijiste que te manose el culo Ah, arre Mete, mete Mira, mira en la mano de él ¿Dónde está mi mano? Ahí está No, no Llegó bien, acá lo pongo todo ¿Eh? ¿Se ve un pomo? Está oscuro pero, déjalo ahí Ahí Andá filmando con toda la concheta de Rosario Si se la mostramos a los portugues No, esta no es la concheta, falta el shopping, boludo Ah, es verdad Ese es el fucking bowling mes Donde vienen todos los pelotudos a jugar al pan Onda que estamos grabando así como muy levemente Para que la gente no se dé cuenta A vos te van a manotear, puto Cuando te me alcanzo Bueno, más tarde, arre Bueno, lo que dijo Lucía, la vivita de Lucía ¿Qué te dijo la vivita de Lucía? Arre Que de ojo con el pajarito que escupe Sí, porque dice Lucía que si agarrás el pajarito te escupe Y yo le dije que flor de agarre debe tener para que escupe en la primera Lucía Y así es la peatonal de Rosario Y enfocaje de este kiosco, amigo El kiosco donde vamos siempre a comprar cosas Y esta es la peatonal Arre El de Rurito Sí Vino, yo no lo di, esta es la peatonal escuchando cuando fue el El MP4 viene y me pega un coso con papel No hay media vuelta y lo veo acá Uy, creo que metí el dedo delante de la cámara No importa, no importa Esa es la heladería de la vuelta de Paulina No van a verlo ¿Y quién es Paulina? No van a ver a la amiga, ella Ella es Paulina y esa es la heladería Paulina tiene problemas mentales El que lo dice lo tiene El que lo dice lo es Paulina Uy, son dos imbéciles ¿Cómo lo sabés a esto? Ay, se me cae el anillo Yamil, levantame del chido Ey, no sé si estoy grabando No, ah, tomá Hacete cargo de tu cámara Y le metiste los dedos delante ¿Cómo que está grabando hace un minuto nomás? Bueno, y así termina la peatonal de Rosario Ario, Ario Ario, Ario Ario, Ario Ario, Ario Ario, final Así, como esto es un sueño Ahora voy a desaparecerme Muy lentamente Esto es un sueño No, la jugada es subirse en la bicicleta Con la bicicleta y la cámara así Entonces la filmas rápido Bueno, acá pago